La idea de hoy es contarles un poco que lo que estamos haciendo desde el municipio con nuestra contribución a esta área, que es la parte de zoonosis, la parte de zoonosis es el área humana, ¿no es cierto? Tiene que ver con una enfermedad vital transmitida por este mosquito, que todos lo conocemos, Aedes aegypti, es un mosquito que es vector de una enfermedad o sea, necesita aplicar a una persona enferma para tomar el virus y transmitirla a una persona sana Lo que es importante es que, fíjense los números de personas por año que en América llegan a la tenda de 390 millones. En Argentina en el pasado dos 70 casos, en corno de la provincia de Córdoba 3.650, fíjense que de esos casos de toda la provincia, gran parte es su capital y en el interior los médicos fueron más o menos 1100 casos y nosotros en el pasado dos 70 y seis, terminando más o menos a fin de abril Cuando nosotros cargamos de... con primeros casos empezamos a conocer, gracias a los hospitales, A los hospitales, a los médicos y a toda la gente que vino trabajando en el tema, a trabajar con salud de la provincia de Puerto, de distintos institutos en la Argentina, empezamos a conocer el manejo de esta enfermedad. ¿Y a dónde decidimos abogarnos? A tres aspectos importantes. El primero que es la prevención, el segundo es la sensibilización, o sea, concientizar, concientizar a todos y las acciones propiamente dichas. En esto a mí me gusta hacer mucho hincapié, porque lo que el leje tiene, igual que cualquier otra enfermedad, es la parte de la fumigación, o sea, la aplicación de un producto para matar al mosquito y erradicarlo, y con eso nos deja tranquilos. Entonces, creemos que al fumigar y al ver nosotros que está el municipio fumigando, pensamos que no va a haber combustible y que no va a haber medicación. Es lo mismo que una persona que tenga una enfermedad crónica y tenga que medicar. Se cree que solamente tomando medicamento es la solución, y no es la solución. ¿Por qué? Porque no es la única. Porque hay que hacer varias cosas para que eso no suceda. La primera y la fundamental es la casa. Y vieron en el spot que decía 100% de manzanas saludables. ¿Por qué es esto? Porque se vio a lo largo del tiempo, sobre todo de la gente que trabaja fuerte en Buenos Aires, desde Córdoba y en algunas localidades del norte, que de nada vale que nosotros tengamos una casa en una manzana limpia, si el vecino tiene el pasto alto, el agua estancada y demás. Entonces, podemos tener una casa sana y el resto de la manzana no estar bien, y el mosquito, por más que no tenga un vuelo tan largo, va de la casa donde está el problema a la de atrás. Entonces, por eso es que tenemos que tomar conciencia todos, ¿no?, de este tema. Empezamos en otoño con una puerta a puerta, una campaña puerta a puerta donde colaboraron muchas personas para contar un poco de la limpieza del invierno. Y empezamos fuerte, fuerte, puerta a puerta en fines de septiembre, principios de octubre. Y acá también, viendo a Claudia y viendo también a Carlos, hay que recalcar que el periodo de febrero, marzo y abril de 2020 fue realmente duro. Fue un trabajo de mañana y tarde. La Secretaría de Servicios Públicos se encargaba de, lo que vamos a contar después, el protocolo de bloqueo y de toda la fumigación. Colaboraron muchas instituciones, bomberos, de CESPAL, voluntarios, de los excombatientes de Malvinas y mucha gente, hijos, de familias que venían y realmente nos ayudaban. Y había que venir a la tarde, una o dos veces a la semana, a marcar, a venir, a llevar, asistir, una comunicación muy fluida con el hospital, porque pasaban los casos y así sucesivamente. Entonces, después de ese trabajo que fue bastante complejo y del susto que tuvimos todos, es que empezamos a esta parte de prevención ahora en la segunda mitad del año. La otra parte del monitoreo, el descacharreo y la fumigación. ¿Qué hicimos en la concientización? Ustedes habrán visto seguramente que cualquiera de estas medidas de prevención, gracias al Departamento de Comunicación, las habrán visto varias veces. De hecho, las tres compresas se están entregando también desde octubre en distintos puntos de la ciudad, además de casa por casa. Y acá hay lo importante, la limpieza. La limpieza de los sitios baldíos, la limpieza del patio de la casa, sobre todo del material verde, el pasto, donde el mosquito tiene un poco de humedad, sumado a la temperatura que tenemos en el verano, es el ambiente ideal para que se desarrolle. Y lo otro, que la verdad que uno no le da tanta importancia, es la pequeña cantidad de agua que se almacena en cualquier recipiente. En un baile de 20 litros, en el baile donde limpiamos los pisos, donde toman agua la agua cuando me da un perro, o que me dejó olvidado porque me puse limpia en el patio y me dejó olvidado el baile, llovió, se juntó agua, esa agua quedó dos o tres días. Eso, aunque ustedes no lo crean, es lo mejor, es lo mejor creable para el roquillo. Y podemos tener el patio impecable y tener un solo baile de agua y ahí tenemos las cargas. Por un lado, lo diferenciamos al alacrán que es venenoso del que no, y por otro lado le pusimos algunas de las medidas importantes como para evitarlo. Y acá es importante ser clara, el domicilio, o sea, el aca que está dentro del domicilio, lo tenemos que tratar cada uno en casa. Lo mismo que los demás. Lo otro, tratamos nosotros en los espacios públicos de humillar lo mismo que explicamos para el dengue. Que es lo importante que estemos atentos, porque tanto por cualquier área de la calle, como que si es venenoso, obviamente guardarlo en un recipiente, ir al hospital, ¿no es cierto? Y toman esas medidas, que son los mismos cuidados prácticamente de cerrar la balcandarilla, no dejamos que enrede poner en las puertas, también a veces queda una pequeña rica, siempre las que las mosquiteras ayudan, separar los muebles de las paredes, porque crecan por cualquier parte, ya que... Y la parte de la limpieza es la misma. La misma, si limpiamos la casa, la limpiamos para el COVID, la limpiamos para el dengue, la limpiamos para el COVID, o sea, nos permite ver, ver qué es lo que está pasando. Entonces esos cuidados, y más ser niños y bebés, bueno, hay que estar de manera, estar más atentos en eso. Por último, y esto ya agradeciendo un poco al intendente y a todos los padres de la municipalidad, siempre cuando uno habla de las acciones de un área, el área no funciona sola, ni los integrantes que están acá y otros que no están, no funcionamos solos. Si el vecino no apoya, si el vecino no nos trae ideas, si el vecino no colabora, si las instituciones no se suman, las escuelas, las ONG, si el intendente no lo aprueba y no nos tracciona en esto, y si cada uno de las secretarias no nos ayuda, no hay forma de hacerlo. Y la verdad que, claramente, lo bueno que tiene es que nos piden más de lo que nosotros les pedimos, porque empezamos con una idea, y yo quiero un árbol, y en un árbol, y consigamoslo, y te ayudo a plantarlo, y tengo las semillas. Entonces, los 1.500 árboles, los 2.500 quiles de semillas, todas las huertas que se han hecho en la ciudad, los planteros que se hacen, bueno, el comienzo con los veterinarios, o sea, el hacer tiene que ver con la respuesta de ustedes. Nosotros solamente somos un facilitador en esto. A veces, como decía el Secretario de Servicios Públicos, a veces uno demora porque no da gasto con todo, pero la verdad que la inquietud de la gente, más allá de la pandemia, y en esto, más allá del tema presupuestario y demás, la voluntad que hay es muy grande. A colaborar, a decir, mirá, en tal parte, a veces también pasa que hay gente grande que no puede cortar el pasco, o no se puede subir a un techo a limpiar la canareta, y el vecino lo ayuda, y el rollito es solidario. Entonces, eso hay que destacarlo. Otro logro importante es el tema del residuo, se avanzó muchísimo en el área de reciclado de residuos secos y de residuos húmedos. Hace poquito la Secretaría de Servicios Públicos ha sacado eso, hay más, de buena manera, en el barrio Arcor, eso ayuda también a la limpieza, la parte de los cestos que estaban impidados a un aspecto distinto, también ayuda a la propia recolección, ¿no es cierto?, y después al propio reciclado cuando ingresa el predio. Así que, la idea es brindar y poder cubrir más de todas las iniciativas que tenemos. Las iniciativas, tratar de canalizar la generaria al tiempo que podamos, y darles nuestras ideas también, porque a veces uno le pido una idea y se suele hacer solo, usa hilos de la semana del árbol porque la idea surge de nosotros, pero el que la realiza, la buena idea que la realiza es actitud eco, ellos la organizaron, la hicieron, entonces a veces uno solamente tiene que decir la primera palabra y después se canaliza el resto. Bueno, de parte de la Secretaría de Servicio Público, hemos estado fumigando con el tractor, hemos hecho tres fumigadas, este año es lo que va del año, la primera en toda la periferia, la segunda hicimos en toda la escuela, y en todas las plazas, en la zona del hospital, y la tercera que hicimos ayer es todos los comprometidos entre las calles Mariano Moreno, Agani, Boeto y Lía, todas las zonas del Correo Alto, todas las zonas del hospital, y la plaza de la Vila, hay un sector ahí que le decimos al Correo Alto. También hemos puesto mucho hincapié en todos los sitios baldíos, de los cuales los espacios públicos están a cargo de nosotros, pero los sitios privados hemos venido a hablar con cada uno de los dueños, y el ánimo de la municipalidad no es cobrar multas, sino pedirle a los propietarios que los corten por su cuenta, en algunos casos hemos llegado a acuerdo del cual nombramos, porque en la Secretaría de Ambiente ahí tienen una lista de gente que corta el pasto, entonces todo el propietario del sitio baldío que desee cortarlo se deja a la oficina de Ambiente y ellos van a decir una lista de gente que corta el pasto. Se dedica a eso. Así que creo que se está encargando bien el tema del corte del pasto, además que por ahí las inclemencias del tiempo, la cantidad de lluvias que tenemos en esta época hace que por ahí nos veamos sobrepasados, pero estamos haciendo hincapié con los dueños y con el espacio verde.